El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de la provincia del Chaco para delimitar cómo va a continuar la cuarentena. El presidente Alberto Fernández anunció hoy una nueva prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio que se inició el 20 de marzo pasado y dará detalles de cómo continuará a partir del próximo lunes con la mirada puesta esencialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense donde se concentran más del 90% de los casos de coronavirus. El anuncio será realizado desde la residencia presidencial de Olivos y se estima que nuevamente lo acompañarán el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof como ocurrió en los últimos anuncios de la extensión de la cuarentena según lo que se fue adelantando en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano la cuarentena seguirá sin grandes cambios pero se continuarán liberando algunas actividades en tanto en el interior del país la reapertura será mayor debido a la poca cantidad de casos que se registran. El presidente Alberto Fernández evaluó desde las 9 vía telefónica, vía conferencia con el gobernador la evolución de la pandemia del coronavirus en el país y la nueva fase de aislamiento que comenzará el día lunes. Entonces recordamos a partir de hoy el presidente Alberto Fernández estará diciendo cómo va a continuar la cuarentena en el país.